No, 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 me baja la voz usted a mí, me baja la voz usted a mí, caballero, me hace el favor, no, yo no estoy discutiendo, no, 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 no me pida que me calme, no me pida que tenga paciencia, porque bastante paciencia que he tenido yo con usted desde hace un año, que usted prometió venir a hacer una investigación y promete y promete y promete y no ha pasado nada, y encima me están cobrando tres mil pesos de luz, tres mil pesos que yo no he consumido, tres mil pesos que yo no tengo, me tendré que ir a vender a la quince. Ay, bendito, bendito sea Dios, yo sabía que esto iba a pasar tarde o temprano. Luis se nos tostó, está peleando sola. Estoy hablando por teléfono y si viniste aquí a fastidiarme la vida, te vas por donde mismo llegaste. Sí, Luli, mi amor, enseguida, me voy a ver televisión al family y vengo ahorita cuando te desocupes, Luli linda. Espérate, 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 ¿cómo que Luli linda y a qué family tú vas, ah? Espérate, tú eres rizo, ¿verdad? Tú eres rizo, es que de la forma en que me maltrataste, creía que estaba en mi casa, que era mi mujer, fíjate. Pues fíjate, esta no es tu casa y yo no soy tu mujer. No, mire, yo sé que usted no es mi marido. Ni yo tampoco, que conste. Mira, cállate la boca. No, mire, yo no lo estoy mandando a callar a usted, es a este otro imbécil que tengo aquí que tampoco es marido mío, el que tengo al frente, sí. No, yo estoy casado con otro demonio, gracias a Dios. ¿Qué? No me mire así, te estoy ayudando. A lo mejor el tipo oyéndote se cree que me está maltratando y te llama la policía y te mete una ley 54. Mira, cállate la boca y siéntate. Ok. No, usted no, yo no lo estoy mandando a callar a usted acá. Bueno, pues si se sentó, párese. Mire, no, no, no me deje guindando, hello, hello. Maldita sea, ya me puso la musiquita esa de elevador, voy a ponerlo en speaker, a ver, hasta que me contesten. Te voy a decir una cosa. ¿Qué? Yo no estoy hoy ni pa' ti ni pa' tu amiguito, ¿me entendiste? Pídeme lo que me vayas a pedir ahora. Ay, vine, ven acá, dime una cosa. ¿De qué raza tú eres? Porque ladras igual que mi mujer. No siga, no siga, que me estoy enamorando, no siga. Acaba y pídeme. Ah, no, espérate, así, así tampoco. Así tampoco que yo no tengo que aguantarte estas cosas a ti. Porque esta actitud tuya a mí no me hace ningún bien en este momento por lo que yo estoy pasando. Tú sabes, porque tú tienes que entender que tú no estás sola en este mundo. Que hay otra gente, que en este planeta hay otra gente que tiene sus sufrimientos y sus dramas personales. Y sabes que no quiero nada, me voy. Pero espérate, 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 quédate ahí. Oye, no es pa' tanto, bájale 18, cálmate. Siéntate ahí. Cuéntame qué es lo que te pasa. Su llamada es muy importante para nosotros. Tan pronto uno de nuestros representantes esté disponible, le atenderá en el orden en que su llamada fue recibida. Sí, su llamada es importante para ustedes, pero a ella no le importa a nadie. No le importa la llamada de ayuda que un hombre como yo le está pidiendo porque es un egoísta. No, espérate un momento. Es un egoísta. No, yo no soy ningún egoísta. Como si eres un egoísta, eres un egocéntrica. Es más, tú eres tan egoísta que cuando cantas el coro de Pierre Canela, no cantas, me importas, tú cantas, me importo, yo, y yo, y yo, y nadie más que yo, claro que sí. Claro que no, déjate de changuería ya. Ay, Dios mío, qué papelón, qué es lo que te pasa, cuéntame. ¿Qué me pasa? ¿Quiere saber qué me pasa? Nada, una bobería. Pues, ¿cuál es la bobería? Que después de 27 años de trabajo ininterrumpido y de servicio, me acaban de botar de mi trabajo. ¡Listo! Dame un palo triple para ver si alcanzo a mi hermano aquí que parece que madrugó y empezó a beber desde temprano. Te voy a decir una cosa, para alcanzar a Paco bebiendo voy a tener que nacer de nuevo, porque este es un borrachón desde el día que nació. Bueno, el día que la mamá de este lo estaba pariendo, en el momento que sacó la cabeza no llamaron al doctor. No. Llamaron a la policía, lo pusieron a soplar, porque ese líquido amniótico dio punto 20 de alcohol. ¿Para qué tú veas? No, no. Y cuando lo sacaron de la sala de parto para llevarlo al nursery, tuvieron que llamar a un Uber, porque iba a hacer dos vueltas. Pero, déjate de cosas, cuéntalo completo. Cuando este nació, estaba tan y tan borracho, que cuando el doctor le dio la narga, en vez de llorar, se le cuadró y empezó a pelear con él. ¿Tú sabes que cuando Paco era bebé, él bebía tanto y tanto, que la mamá, en vez de darle palmadita en la espalda para sacarle los gases, le daba un calcacerse para que botara el Hanomen? ¿Tú sabes que cuando este estaba en la escuela elemental, en verano, no lo mandaban a campamento, lo mandaban alcohólicos anónimos. Y cuando este estaba en la escuela elemental, la mamá de este no le ponía en el termo un juguito con un sanduichito, no, le ponía una caneca de ron blanco con anís, mejor conocido como fornicadito, y unos cantos, unos cantos de salchichón sudado para bajar la nota. Adiós. Ya sé que se te acabó el drama. No te equivoques. Esto es como ir al dentista. Yo enseño los dientes, pero no estoy contento. Ahí me van a sacar las muelas y las canes. Y aquí estoy destrozado por dentro, aquí donde tú me ves. De verdad, porque... De verdad. ¿Qué te pasó, Paco? Ah, bueno, que después de 27 años de servicio, lo botaron del trabajo. ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? Si a este lo botan todos los años de trabajo. Yo no sé qué le hace, yo no sé qué le hace, pero a las dos semanas o a la semana lo vuelven a poner en el mismo trabajo. ¿Qué fue lo que hiciste esta vez, Marito? Pues mira, la verdad es que yo no hice absolutamente nada. Precisamente, llevas 27 años haciendo absolutamente nada. Alguien se dio cuenta en el trabajo este y al final lo botaron como tenían que haber hecho. No, no, no fue culpa mía. Yo lo que hice fue imitar al jefe. De verdad. De verdad. De verdad. Mira, ven acá, dime una cosa. Entre el jefe y el empleado, ¿cuál de los dos tiene que ser ejemplar? ¿Quién tiene que dar el ejemplo? Es una pregunta capciosa. Bueno, yo soy inteligente, nene. Bueno. Sí, tú lo dices. Bueno. Ahí ya. Bueno, los dos son adultos. No, no, pero no te pongas técnicas tampoco. Pero. El jefe o el empleado, ¿cuál tiene que dar el ejemplo? Espera un momento, porque te estoy explicando. Bueno, pues con lo que me estás diciendo, entiendo yo que el jefe, el jefe es el que tiene que dar el ejemplo. Exacto. Exacto, ¿viste? Pero, ¿cómo tú llamarías un jefe que es un irresponsable, que es un vago, que va un día así, uno no, otro tampoco, al trabajo, que coge vacaciones cuando le dé la gana, que hace barbaridades? Bueno, a veces duerme en la oficina, se encierra, y a veces se queda el fin de semana completo muy bien acompañado. Bueno. Que yo no voy a decir, porque yo soy un caballero, pero ¿cómo tú llamarías a un jefe así? Podríamos llamarlo tuza. Bueno, depende. Depende de dónde esté trabajando, porque en la legislatura hacen lo mismo y les dicen honorable. Es verdad. Es verdad. Y tienen hasta choferes. Es verdad. Oye, ven acá, pero si el jefe tuyo es tan tuza como tú dices, ¿por qué tú no has llamado al departamento del trabajo para hacerle una querella? No, yo hice algo mejor. ¿Qué? Porque yo tengo en mi celular un álbum que titulé Mi cuenta de retiro, Ira. Y tengo fotos del jefe y también tengo peliculita, tengo videos de algunas actividades un poco pícaras, tú sabes. Intracurricular. Tengo un ligerito de ropa y no es en la playa precisamente y no se lo voy a enseñar nunca a nadie, a menos que ponga en juego mi trabajo. O ¿por qué tú crees que siempre me devuelven mi trabajo y mi sueldo? O sea, que tú eres un mafioso porque eso se llama chantaje. No, depende, hermanita, depende. Porque en el capitorio se le conoce como inversionista o cabildero. Aló, 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 sigue usted ahí, doña Quiteria, doña Quiteria. ¿Quién? Así que se llama la Quiteria, doña Quiteria, eso es usted, aló, sigue ahí, doña Quiteria, sigue ahí, doña Quiteria. Dijo Quiteria, dijo Quiteria, está, se llama. Hello, hello, sí, sigo aquí, sí, ok, pues yo paso mañana, sí, yo paso por allá, ok, muchas gracias, cómo no, gracias. Quiteria, todo, todo bien, Quiteria. Digo, porque eso fue lo que nosotros escuchamos, ¿verdad? Quiteria, sí, quiteria, sí, quiteria, dijo quiteria, dijo quiteria, 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 bueno, es en honor a mi abuela. Ah, en honor a doña Quiteria, a doña Quiteria, fíjate, doña Quiteria, te debe haber quiteriado ese nombre, doña Quiteria. Oye, ahora tenemos un secreto tuyo, oye, ¿qué vamos a hacer? No sé. Bueno, si ustedes se olvidan de lo que ha pasado aquí, yo podría quitearle la cuenta y la deuda vieja que ustedes tienen aquí, y borrón y cuenta nueva, aquí no pasó nada. Yo sé mejor eso, pero eso es chantaje. Fíjate, considérame mejor una cabildera. Ah, arrodíllate y bésame el anillo, ahijada, que vamos a aceptar tu oferta irresistible. ¡Vale, échame para acá! ¡Mire, mi hermano llegó a la hora!